¡Suscríbete al canal! 100 PV, supongo que sea 100 puntos de vida Curar o aumentar 100 puntos de vida Venga, eso está hecho Bueno, no me acuerdo lo que dejamos haciendo Ah, sí, 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 sí Estuvimos mejorando, dejamos mejorando la Ítaca Dejamos mejorando la Ítaca lagartija Pues hay que probarla Hay que probarla Venga, pues vamos allá, vamos allá ¿Qué hacemos? Vamos a construir cositas de estas, venga Y nos vamos a una misión Venga, vamos allá Trabajo diario Faena diaria La voy a llamar a partir de ahora Venga, por 3.000 pavazos Vamos allá A ver qué es lo que hay que hacer Despeja el área de zombies Venga, perfecto Hostia, qué fuerte que lo escucho esto, macho Esto cada día lo escucho más fuerte Hostias, hostias Pues carga bien la llave inglesa, macho Mete buenas Mete buenas piñas Así como está mejorada, tío Qué guapo La verdad es que mete muy buenas hostias Lagartijamos Sí señor Sí señor Sí señor Bueno Recupera 100 puntos de salud Pues Yo creo que voy a empezar usando analgésicos Cada analgésico son 25 O sea que con 4 lo tendríamos Venga, vale Hostia, cómo zumba la llave inglesa Lagartijamos La verdad es que zumba bastante bien Si les consigo dar en la cabecita Que es casi imposible Pero si les consigo dar en la cabecita Les quito casi toda la barra de salud O sea que está muy bien Vaya hombre, ese me ha cascado Venga, venid zombies, venid Vamos ¿Por dónde viene el cabrón del científico? A ver Míralo, ¿dónde está? Bueno María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Bicho, bicho, bicho Bicho malo Déjale Eh, y el mapita Vamos, no jodas Venga Otros analgésicos más Muy bien, ya llevamos 50 puntos Llevaría por 50 puntos, se supone O no lo sé Me cago en la madre que te parió De gracia Venga, ya vi inglesa Que había un reto que era Hay un reto que era matar gente con cuerpo a cuerpo, ¿no? Venga, muy bien 5.500 5.500 para ganar 5.000 solo No vale Tranquilo, tío 5.000 Por 5.000 pavos Y llevamos 50 puntos de De vitalidad, de salud Muy bien Ahora dijimos Muy bien Ah, podíamos mejorar las granadas también Es verdad No me acordaba No me acordaba de ello Entonces podíamos mejorar La pipa Ah, solo nos queda eso La pipa y las granadas Bueno, pues Yo creo que esto va Esto marcha Esto marcha Agartijando Esto va sobre ruedas Venga, vamos allá Vamos allá Vamos a continuar con la campaña Hostias Esto es nuevo Esto es nuevo A ver, ¿qué coño es esto? Frágil Se ha liberado una ciudad Tu recompensa 3.000 pavos No te digas Esto de la ciudad ¿Qué coño es esto? Bueno Claro, yo es que en esto no he O sea que las ciudades esas Misión finalizada Ah, claro Cuando finalice la campaña Me dan estas movidas Ah, muy bien Bueno, claro Las ciudades estas Que ahora no sé dónde habrá Mira, ahora Ahora y aquí hay una guerra de estas Claro, esto Vamos matando zombies Y cuando estén todos los zombies Muertos Pues aquí tenemos Aquí tendríamos las recompensas No me salen Mira, si estas serían las recompensas Si conseguimos tal, 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 tal Pon Hasta que consigamos los 110.000 puntos Si conseguimos 110.000 puntos Conseguiríamos 15.000 de dinero Que no está nada mal 7 pollos centinelas Y 4 torres Torretas a mi gladiadora Uy, pues la verdad es que no está mal Será difícil A lo mejor a partir de ahora En vez de echarnos Mira Hoy vamos a echarnos nuestra primera guerra de esas Cojones Vamos allá Claro que sí Bueno, pues vamos a seguir con la misión Agua antes que oro El embalse tiene un sistema de distribución de agua Que aún funciona Pero hace falta abrir 3 válvulas Esto sería de gran ayuda Esto sería de gran ayuda Ya pues vamos allá Vamos allá Sí, pues a partir de ahora Vamos a empezar a hacer guerra Ya que como tiene recompensa final La verdad es que nos viene de puta madre La recompensa final Lo que no sé es Cada cuánto será la recompensa final esa Yo tengo que ir para adelante No Sin más Venga, vamos Vamos Bueno, ya Uy, los iracundos Que poco me gustan Tengo malas experiencias De los putos iracundos Los cartijambos Y encima en el mismo sitio Al loro Es que encima ha sido en el mismo sitio Mira, con su puta madre Desgraciado Bueno, aquí hay una válvula Muy bien Venga, ya está a punto Uy, va Su puta madre ¿Dónde has salido tú, desgraciado? Bueno, ¿y la otra qué? Me cago en Satanás Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, venga Analgésicos para adentro Ala Venga, siguiente válvula La dejamos Siguiente válvula Siguiente válvula Uy, va Cuidado Venga, vamos Esta visión es fácil El problema es que no estamos consiguiendo nada de dinero Es fácil Y precisamente No vamos a conseguir un puto duro Una puta misión esta Qué pena, joder Venga, vamos allá Por aquí es Mira, aquí hay un cerdito Uy, va cerdito Hostia, la de gente que hay aquí Otro puto iracundo de esos, tío De verdad Desgraciado de mierdas La verdad es que Si salieran los putos iracundos esos Pero me dieran Ay, wow ¿Dónde lo he tirado? Pero me dieran mapita Pero es que no me están soltando una mierda Los cabrones estos Ah, mira Si antes lo digo Cuchillo La guardijana Ya tenemos el cuchillo Sí, señor Para poder hacerlo Puta madre Puta madre ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí la guardijana? Muy bien Pues hostias Pues a ver A ver cuánto dinero cuesta Que Que lo vamos a dejar haciendo hoy Yo creo Hay que Hay que probarlo Venga, vamos Venga, que esto ya está ¡Oh, man! Ah, que no puedo todavía Uy, wow Que me tengo que pirar ahora Y todo No me digas que ha petado Pero si no estaba Si no estaba Ni al lado suyo Siquiera Venga, voy a tomar Por culo Puto juego de mierda Ah, que es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Toma, esa no te la esperabas ¿Eh? ¡Ay, wow! Ni esa yo tampoco Me he dejado en la puta ¡Vaime! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Venga, vamos ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Conseguir agua Ah, esto es agua Oiga, pero que todavía Sigue la misión Hostias, qué fuerte Chacho Venga, vale Estoy en las ultimicas Venga, analgésicos Pa' dentro Venga, ya estamos aquí Ya estamos aquí La gartijanda Muy bien Muy bien Ya tenemos el cuchillo Tío Sí, señor 3.600 pavos Nada más La verdad es que es una pena Se consigue muy poquito En las misiones estas Y el reto de hoy Lo tenemos hecho La gartijanda Muy bien Muy bien Tenemos un trofeo Nos ha dado un trofeo Temerario Completa 20 misiones Con el grado de dificultad difícil Para todos los... Perfecto Muy bien A ver qué dice el científico Cuando la gente vuelva A distenderse un poco Podremos ocuparnos De ese enorme mutante De ese enorme mutante Supongo que se referirán A King Kong No King Kong Y aquí tenemos el cuchillete ¿Cuánto cuesta el cuchillete? 6.000 pavetes 6.000 pavetes La gartijanda Bueno, pues este lo voy a hacer ya Lo voy a hacer ya Me lo voy a quitar de en medio Me lo voy a quitar de en medio Y... Y ya veremos Si... La verdad es que las granadas Me gustaría mejorarlas Pero bueno Si no puede ser No puede ser Depende de lo que consigamos ahora Si conseguimos más de 9.000 Dejamos mejorando la... Dejamos mejorando la pipa Si no conseguimos más de 9.000 Mejoramos granadas Así que bravo Venga, operaciones Mismo Por 1.500 pavos Bueno, depende de lo largas que sean Ah, mira Vamos a tener recompensa Por subir de nivel encima O sea que va a estar muy bien Va a estar muy bien La gartijanda Yo creo que sí vamos a poder dejar Mejorando la... La pipita Venga, despeja el área de zombies Uy, va Como corre esto ya, ¿no? Y esto a ver Puedo ir por ambos sitios A ver que hay por aquí De momento no parece haber nada Mira, un cerdito ahí Vale, esto el mapa sí ¡Ahí va! Bueno No sabía yo que me enganchaban Digo, me enganchan, me enganchan Me han enganchado Venga, muy bien ¿Alguien más? 12 zombies ¡Venid a mí, cabrones! La verdad es que se consigue poquito dinero En esto de las operaciones Oje, claro Cuanto más dure Una misioncilla de estas Pues más dinero consigues Está claro La verdad es que estamos Estamos ya casi en el final de la misión Y solamente hemos conseguido mil pavos La verdad es que mucho dinero no se gana Bueno, será posible ¡Sí! ¡Uy, la mar, tío! Ya ni los veo venir Y encima hay uno por detrás ¡Me cago en vuestra madre! ¡Gracios! ¡Cabrones! ¡Vamos! Muy bien Muy bien 2.500 pavos No lo sé Si hemos subido de nivel Sí, vamos a poder mejorar la pipa ¡Efectivamente! ¡Sí, señor! Nivel 12 Lagardijandos Muy bien Y otro logro más Encuentra 30 chanchitos ocultos Muy bien Perfecto O sea, los cerditos estos dorados ya También tienen También tienen Premio Bueno, pues sí tenemos Tenemos 11.000 pavazos Lagardijandos Así que sí Vamos a poder mejorar la pipita Y es lo que vamos a hacer Vamos a dejar mejorando la pipa Muy bien Y ya para el siguiente capítulo Ya podemos mejorar Podremos mejorar De hecho, solamente nos quedaría Por mejorar las granadas Y si acaso encontramos La parte del machete O lo que pasa Me van a dar dos de cuerpo a cuerpo Así seguidas Me va a tocar un poco las pelotas No me podrían dar Mira, la doble clock Por ejemplo La doble clock Podría andar, por ejemplo Bueno, pues nada Lagardijandos Hasta aquí el capítulo de hoy Muchas gracias por haber estado conmigo Y nos vemos en el siguiente episodio Everything changes No te mueras